Ahí tengo la cajita de BoxyCharm, esta no es por propósito de reseña, esta es la mía que yo pago mensualmente por ella y pues lamentablemente esta vez no me enviaron la tarjetita tampoco y esta es mi propia cajita y pues lamentablemente no tengo los precios, ese tipo de cosas, eso me pone súper mal, no me gusta cuando hacen eso tengo un link con ellos porque ellos sí me envían una cajita por propósito de reseña que ese video ya está en mi canal y pues me gusta decirle claramente a ustedes que pues me dan una compensación si usan ese link igualmente tengo links abajo como una tienda de Amazon donde tengo mis cosas favoritas si quieren ver cualquier cosa también cojo un tipo de porcentaje, 2 o 3 centavitos si compran algo de allí y también mi Instagram y eso y se pueden suscribir si quieren ver más de mis videos, trato de hacer por lo menos las cajitas en español y espero algún día tener más tiempo de poder hacer más videos en español pero pues eso todo depende de cuánta gente ve mis videos y he visto que los únicos que les trae a ustedes son las cajitas o por ahora sigo haciendo los videos en español de las cajitas Anyways voy a empezar enseñándoles lo primero que llegó, lo primero que llegó en esta cajita es esto de English Laundry No. 7 Es un perfume como esos roll-ons pero me gusta que tienen el spray, nunca había escuchado esta marca, no sé cuánto cuesta esto El olor es como el olor es como algo limpio pero con un poquito de notas florales Floral De flores Ok, de flores No me sale la palabra floral Floral Esto como que no me No sé, no sé qué pensar Nunca me había llegado un perfume por el Boxycharm Veremos a ver si de verdad es algo que me gusta Y cuánto cuesta No sé, como que me quedé Sorprendida que esto estaba ahí Y es una marca que no conozco Lo próximo son unos esmaltes de Deborah Lipman Para serte sincera Últimamente estoy haciendo mis uñas con gel Yo misma, no es algo que utilizo Mucho, es esmarte Esmarte normal Porque no me dura Casi siempre se me va en menos nada Soy madre, trabajo, hago 20 mil cosas O necesito gel para que literalmente duren Mis uñas Y pues esto es algo que simplemente voy a dar para adelante Lo próximo es ¿Cómo se llama esto? El curling iron El que es para darte ondas en el pelo Vino con una miniatura Pero para serte sincera Este tipo de tamaño Yo encuentro que es muy chiquitito para yo usar Prefiero simplemente sacar el tamaño normal Y utilizarlo Esto va a ser algo que también regalo para adelante Y pues Para serte sincera Como que es frustrante Cuando muchas de las cosas Las vas a regalar para adelante Y literalmente Tres de las cinco cosas Son cosas que voy a regalar para adelante Lo próximo es de Hourglass Esto fue lo que escogí para el mes Que uno puede escoger como que Por lo menos una cosa De lo que te va a venir Y pues el mes pasado Eso fue lo que escogí Fue el de Hourglass Lo único que me asombró Fue el color que ellos escogieron Para mí Cogieron el bronzer Que es este color ahí Ese dorado Súper oscuro Me quedé súper 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 Cuando tú entras a BoxyCharm Tú sabes Uno pone Qué tipo de piel tiene Qué color de piel Ese tipo de cosas Y pues me quedé sorprada Que me pusieran un color Tan Tan Oscuro para mí Pensé que me iba a llegar El que me llegó En la cajita de reseña Que es como Un dorado más clarito Y pues me quedé sorprendida Con eso Como que era Es un color que puedo utilizar Como pueden ver aquí Me lo puse ahí Encuentro que es algo Que utilizaría Especialmente Encima de De un bronceador Pero No sé Como que si no me hubiese Si no Si no me llega La que me envían Por propósito de reseña Y solamente estaba Suscrita a la cajita Estuviera súper frustrada Que me enviaran Un color tan oscuro Cuando ellos saben Que tengo Un tonalidad de piel Más clarita Que esto es Como que muy oscuro Para mi tonalidad de piel No sé si me entienden Pero encuentro como No estoy completamente Frustrada Porque ya me llegó El que quería Pero me llegó En la cajita de reseña Y yo esperaba Que ese mismo color Que es Les voy a enseñar ahora Que es este color Que es el Champagne Flash Que es más clarito Yo pensaba Que este color Me iba a llegar En mi cajita Y me llegó En la de Propósito de reseña Eso fue lo que Como que me Me quedé Como que un poquito Sorprendida Y lo último Que me llegó Fue esta paleta De Wonder Beauty De verdad Que esta marca Me gusta un montón Tienen como Como productos Que son como Más como Para piel madura Todo tiene como Un tipo de iluminación Para el efecto Y pues La paletita Tiene un espejito Y tiene tres Productos por dentro Tienen dos rubores Uno Como tonalidad Peach Este que es Un poquito más Rosadito Y después El iluminador Que tiene El iluminador Dorado Y encuentro Que los tres Son colores Bellísimos Que utilizaría Son Ahí los tienes Y pues Encuentro que Estas Estas dos cosas Son las dos cosas Que me gustan Y me quedaría Con ellas Las otras Como dije Van a ser cosas Que regalo Para adelante Te digo Que esta caja Como que para mi Como que No es como Mi favorita De verdad Que No me gustó Para Casi Para nada Por lo menos Puedo utilizar Las cosas Para regalarlas Para adelante Pero Como que Esperaba Un poquito más No me De esto Me gustó más La de reseña Que esta Como tal Que es la que Yo pago Por ellas Ahí lo tienen Gracias Un millón Por ver Mis videos Por suscribirse Dame su opinión Abajo Que pensaron De la cajita Es algo Que Ustedes les gusta Que le llegó En la de ustedes Que le gustó Me pueden seguir En mis Social media Abajo En Instagram Y todo eso Abajo Y los veo En la próxima Bye Bye